Pues empezamos ya, oye, que ahora se harán los peces, eh, pero vaya puntualidad, no dan tiempo Vamos allá Después de este partido, ¿cuándo es el siguiente stream? Pues haremos un stream el martes para hacer el pick-em y el fantasy, será rapidito Y un stream de dos, tres horitas y nada más ¿He puesto tweets? Sí, he puesto tweets, he puesto tweets Vamos ya, con el Navi contra Payne, la última plaza a los play-offs Ahí está Charro, spameándome tweets, muchas gracias La última plaza a los play-offs del primer Major de CS2 Hemos empezado ya con un par de bajitas por... ¡Uuuh, necuceta! Necuceta quitándose M de en medio y encima volviendo locos a un Navi que tenían más o menos claro que era la bomba de B La bomba, ¿quién la tiene? La bomba la tiene Nisim Y Nisim baja a B, o bueno, está cerca de B Por Nisim, ¿cómo ve algo Nisim? Pero mirad cómo tiene la pantalla Es que encima juega desde arriba Y una visión vertical de Nisim Lo había comentado a mucha gente de todos los partidos, pero nunca me había fijado La predicción ya terminó, Rion Hay gente por ahí con la bolita de que ha hecho la predicción Bueno, bueno, Bigucera Se está volviendo loco para intentar hacer la baja Dos para tres, dos jugadores de Payne a mitad de vida, todavía no han plantado El hombre que le susurraba a las pantallas Le está dando la vuelta a Payne Bigucera tiene la ronda porque en cuanto José Luis asume un poquito de más Se lo va a encontrar La bomba encima está plantada en B, José Luis no tiene chaleco, tampoco tiene kit Intentará rascar pues algo de dinero aquí haciendo bajas Pero obviamente va a ser la primera ya para Payne Dos chupitos he contado, chat Dos chupitos he contado Vamos a morir Hoy, hoy sí Hoy es el último día y se puede morir Si lo que ha pasado con Jhin pasa empezando la ronda sin que nadie reciba daño Si hubiera repetido, sí La norma es que si ocurre algo mientras no haya sucedido daño O si el de venir de la ronda, digamos Si no había pasado nada, yo que sé Igual había un jugador a 97 Porque si había tirado a algún sitio Se puede repetir Alexi B con el taser, preparado Por cierto, Alexi B sin skin Muy feo Alexi B Muy feo Alexi B Es un jugador profesional No sé por qué ha asomado Efectivamente Charro Con exclamación skin Baron Ahí puedes conseguir tu skin Segunda para Pain Era eco del equipo de Navi Mira B Se acaba de llevar 600 pavos Y una Galil Vaya éxito ¿Se llevan las dos armas? Se está acercando una, José Luis De ranjuar con las dos igual Ay, qué casquito Lux igual se muere con la bomba, eh 27 de vida No A la B B ¿Qué tienes una Galil? Eh, pregunta Snyder ¿Ese ruido como de notificación fue en mi PC? ¿O el tuyo? Pues yo no he escuchado nada Tú ya sabes que tengo todo muy bajito Eh, Quod, si estás por el chat Te acabo de leer Pero yo no sacaría ahora O sea, yo esperaría la semana que viene Si acaso Pues si no se va a ir para abajo Con todos los vídeos que estamos viendo Igual el miércoles No, porque Sí, igual el miércoles No sabía que teníamos un vídeo de eso A veces Quod me sorprende Y me dice Tengo un vídeo por ahí Para sacar en YouTube De no sé qué Y yo que de qué me está hablando este tío A ver la miniatura No me disgusta La verdad Ya le... Ya pensaré más A salvar Pues que sepáis que Eh, Quod va a sacar un vídeo En el canal de YouTube En el que por lo visto Yo hablo De cómo funciona el reparto De las pegatinas del Major ¿Salen datos de lo del Major de París, Quod? Rollo Se dan números No Vaya Simplemente es como ser de parte Podemos hacer otro más adelante Ah, también el cuándo comprarlas Con consejos y todo Perfecto Pues no he contestado a Mateo No he podido Tengo ahí el email Para contestar cuando pueda Mañana Me tengo que meter al correo Tengo emails atrasados Facturas atrasadas Tengo mil cosas atrasadas Ha notado Pain El primer full buy Ha guardado El equipo de... Perdón, ha probado Navi El primer full buy Ha guardado Pain No, no, Tibu Facturas de... Que me tengo que desgrabar No que tenga que pagar yo Buen Molly Molly Más piña para romper el humo Alexi ve que se tiene que esconder Pain que busca el control De la zona exterior Queriendo hacer más ronditas De este bando terror Alexi ve que asoma Sin ver a nadie Ahora con el saltito Si que ha visto mucha gente Pero no sabe que está Kaweth al lado Kaweth está aquí Al mínimo renuncio De Alexi ve No renuncia este señor El mejor IGLE del mundo No renuncia No renuncia Y curioso el movimiento De Navi Ante la imposibilidad Seguramente de Alexi ve De tener más hijo José Luis la primera Intenta esconderse El que se ha muerto Su apoyo Su compañero Ime Pero José Luis Si que sale Indemne de esta lucha Se va a refugiar En el punto de A Además ha dejado Un humito de regalo El movimiento de Navi Ha sido bonito Y encima José Luis Se saca también la de Lux Lleva dos o tres días José Luis Está fino Segunda de Navi No es limpia Han perdido dos armas Pero ya es un empate Seriedad En el rostro de Alexi ve Me dejo aquí Dankyu Luego lo abrimos Luego lo vemos Mejor dicho Nah, no está de más Simplemente dicen Que son sitios gafados No dicen que No se ríen Ni dicen algo así No, no lo veo mal Léeme Pitu El que race Te he leído Race Te he leído Aunque no lo creas Te he leído Otra cosa es que Ha pasado tu comentario De largo Coño pequeño Léeme Eso es la ciudad De mi madre Mamá, mamá Mira Lo hemos hecho Todo yo creo ¿Cómo que no ha sido Headshot beat? ¿Cómo que la piña Tampoco ha sido Headshot? Fuá Por favor Que lo peinen Que lo peinen Qué vergüenza Otra piña que va a caer Pita con la información Es una eco de pain Hoy tiene que ser El partido de Lo voy a decir El partido de la confianza Para Dime En caso de clasificar Fá 0-3 El tío Si vas a ir al Major O sea Si vas a los playos De un Major Yo creo que mejor ir Con la confianza A topísimo Tercera consecutiva De Navi Ya Vicente Qué majo Qué poco ha durado vivo En el canal Toma Ya está baneado La gente es la leche La gente viene Busca el van Y se va Dice Samuel Un minuto duró Un minuto dice Ojalá yo durara un minuto Digo No duró ni dos segundos Pull by para pain 5 AKs 47 De nuevo Lux que no se ha estrenado Todavía Al igual que Y me lo ha hecho En la ronda anterior Anda Hablando de Yme Poquito a poquito Va conectando Más bajas El jugador de Navi Va a intentar Vamos a intentar Comer a Vic Este es el gesto De Vic Este si era Ah pero no lleva El segundo El segundo no Porque ha visto Que no iba a ser cabeza Y Me tienes que explicar Cómo funciona El fantasy Tienes en el comando Fantasy Un tutorial Ismael Ahí tienes un tutorial Por si queréis Entrar al fantasy De los playoffs Y a ver Que hago No es de los playoffs Igual Me la juego A una cosita Oh dios NQZ Tengo una cosita En mente Para los playoffs Que no sé Si hacer Ya veré Queda Lux Oh Uf Que bonito Uf Que bonito Lo sigue intentando Con balas sueltas Pero José Luis Se lo va a llevar Era muy bonita Pero va a ser Cuarta de Navi Me estoy pensando No sé si lo voy a hacer No me acuerdo Si eso salía bien o mal Yo creo que salía bien Pero no estoy seguro Pillarme Un jugador Muy barato Muy barato Que vaya a perder En cuartos De final Y a cambio Pillarme a dos Muy caros Rollo Donk Y Zontix O una movida O dos O dos de Mous Según me levante Ese día Tiene que ser Un jugador Que sea muy barato Y que pierda El primer partido Para que me haga Solo menos tres En las dos No sé Ya veré Ya veré Hasta que no vea Los cruces Yo creo que todo el mundo Va a ir con doble Mous Doble Spirit Además Yo El Fantasy Lo haré el martes Ya veré Con que ánimo Me levanto Al martes Igual mando Todo a la mierda Y pongo dos de Faceland Yo que sé O sea Nunca se ha servido ¿Saldrá hoy el Fantasy? Pues no lo sé Y si no Mañana lo pondré Por el Discord O lo que sea Tranquilo Y apañaremos No como Pain Que no consigue apañar Rondas del terror ¿Eh? No solo es parcial De 4-0 Como hice Atanas Clasio Perdón Ahí va Ya estoy Sino que además Las dos únicas rondas Que anota Pain Son las de pistolas Hoy el pincho Ha dejado Nekuzeza 13 Busca la siguiente Kwe saltando Es un OVP robado No está mal Ya para Para Pain Bueno Un OVP Y un arma Porque José Luis Se ha confiado De más Dime que parece Que hoy sí que quiere jugar Quinta baja para él Empezó 0-4 Tiene perfecto aquí Lo que no es es Ah van a guardar Van a guardar Nekuzeza El AVP Kwe El AK-47 Chaleco Casco Y humo Y el resto Con el bonus que tienen Ya compran Si tu pregunta Si tuve los 5 aciertos En la fase de eliminación Y 3 De la primera fase Tengo oportunidad De sacar el oro Tienes un vídeo En mi TikTok Y en mi canal de YouTube Explicando si Porque Y como Todo eso Ah el diamante No el diamante Ya no El diamante Ya no puedes Respondele que te cuesta Hombre Porque se llama Diversificar Se llama Se llama Diversificar Si yo respondo aquí La gente no ve el vídeo Es diversificar Y así cuando alguien Cuando alguien le pregunte a él Y dice Ah pues Pitu tenía un vídeo Espera que te lo puse Sale José Luis A arreglar los problemas De sus compañeros Como siempre Como siempre Vaya Major Lleva este tío Bueno igual Igual te estás pasando José Luis No se vuelve Sabéis que creo que ha hecho José Luis Avanzar en el humo Mirando en el minimapa A ver si se chocaba Con alguien Pues no se ha chocado Con alguien Pero ha pillado a Cávez Agarro utilidades Eh Bueno No No te la juegas Para pillar utilidades Por mucho que haya sido Donde ha cayido Oíme No se Los escucha Alexi 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 Después Después Lo dejo abierto Como todo lo que me veis Mandando Ah si Lo tengo abierto También esa declaración Por algún sitio Los curdes de cuarto El full bonus Pues se pueden permitir No están mal los lujos Para ser una eco Eh Cuatro rifles Quizás habría que priorizar Un poquito más El tema de la utilidad Aunque la considero Más importante Para el CT Que para el terro En este mapa Excepto si quieres Ir por fuera Como está intentando Hacer Bigucera José Pues yo tengo siempre La voz acaramelada Es que encima No rota a nadie Nunca de nadie No rota nunca A nadie Están tan seguros De lo que hacen Y bueno Está bueno A ver Si me te pega Dos tremendos cascos Como los que te acaba De ofrecer Sería mucho Cambiar la economía A cada mapa Dependiendo cual sea Para equilibrar No eso jamás Eso jamás No porque sería Un lío Para el espectador casual Tú imagínate Una persona Que está empezando A ver CS Que ha aprendido Ahora los bonus Pues Os lo digo siempre Cualquier deporte Cualquier videojuego Hay que pensar siempre Siempre en el espectador En el más novato Siempre en el más novato No en el más tryhard Y los jugadores casos Correcto Vamos esta sí Vamos Payne Vamos Payne Se tira Wonderful al punto Se lleva la vida de Lux José Luis también Se ha llevado a otra José Luis que no le llegará La info José Luis José Luis José Luis José Luis La información Nadie se la ha dado Nadie se la ha dado Nadie se la ha dado La info a José Luis Voy con mi equipo Pero también quiero ver Un partido de CS No angelito Es uno de los muchos videos Tengo un video donde explico Lo que es una doble eco Pero los bonuses todavía no Dentro de los video tutoriales Estos que hay en el canal Y que volveremos a hacer Cuando acabe el Major A ver si se llevan cuatro Y por lo menos Se puede jugar Bueno cinco incluso Si Navi no anota esta No hay dinero para la que viene Por eso spray Benchearon a Boros Si no gana Navi esta Payne se puede llevar cinco Y aunque estaban siendo Muy superiores A Navi se han perdido Por completo En la zona exterior En la ronda anterior A José Luis parece que No le llegaba la información De forma correcta Y eso es lo que ha producido Que es lo que parece Que es lo que parece se va a venir ahora Es más Empiezo a pensar Que el primer Molijat Ha caído mal a propósito Si ahora cae un Molijat bien El primero era mal a propósito Ahora lo veremos Se pone nervioso Navi que limpia en radio Navi con la info Bit por la espalda El primero y el segundo Y el tercero también Pensé que no lo iba a matar Pero nada Fuimos felices Una ronda Que el cadáver José Luis Gritti celebra Y sonríe Se lo está pasando bien José Luis ¿Cómo no van a girar tele? Seguramente estaban vigilando Pero justo cuando Se han dado la vuelta Para entrar Es cuando ha girado Bit Al final los de arriba Estaban teniendo utilidad Parcial de 7 a 1 Honoramos el Brasil Y ya nos vamos el 8 a 1 Última ronda De la primera mitad De momento Navi Arrasando A Pain Lo cual no quiere decir nada Porque luego Pain pasará al CT Y ahí si anotan pistolas Pues tendrán oportunidad De remontar un poco Pero por ahora José Luis con 11 bajas Bit con 13 Incluso Y me va en positivo Que ya es algo Increíble Estoy pensando que JL Se llama José Luis No hombre no Se llama Justinas Justinas Levia no sé qué Se llama Wingardium Leviosa Ah no Esa es otra cosa Pero empezamos a llamar a JL José Luis Pues En su época Ya de Mad Lions Hasta el punto Que le llegó a él El meme Y ya hace no mucho Subió un vídeo En Barcelona En una tienda De Que aparentemente Hay en Barcelona Que es JL Se llama José Luis Y subió un vídeo Diciendo que por fin Había abierto su primera tienda En plan Meme Es un crack Prefire de Bit Eliminando a Cowez Y otra más Para Bit No he visto a Pain Hacer Nada Nada de nada Me dice que alguna vez Ve los streams De José Luis Y que es un cacho Yo ya lo he dicho Tiene pinta De ser un tío Del que quieres ser amigo Del que quieres No sé Tomarte una cerveza Echarte unas risas Arte a más súper buena gente No Con ningún tipo de maldad Todo el rato Igual resulta que En el día a día Es un cabrón Y al final Dentro de lo competitivo Nunca sabes Pero no lo creo No lo creo No tiene pinta Si pene la nota Esta ronda Pues por lo menos Tendremos mapa Como se la lleve también Navi Vamos bajando la persiana Y vamos pensando En el segundo Ya he visto dos Fuera Wonderful Como vea también Anissim Van a correr Van a correr Por rampa Los de Navi No, incluso sin verlo Fíjate Pit va el primero Wonderful Que sabe que tiene dos cerca Todavía no ha visto a Anissim Que es el que está al fondo En taquillas Pero por lo menos La distracción Que ha generado Wonderful El que esté todo el mundo Buscando al de la P250 Hace que Navi Baje a B Baja a B Por rampa Lux tampoco tiene Ni la más remota idea De lo que está sucediendo aquí Y ahora sí Ahora ya hacen ruido Primer fake plant Intentan limpiar Toda la zona autopista O que ya localizan Al menos a dos jugadores Tiene que plantar rápido Si hubiera plantado El primero Ya lo tenían Ahora sí Planta Aime Primero objetivo cumplido A partir de aquí 40 segundos Para que detone el C4 Dual Senkawet Dual Senlux también Todo el mundo con Saleko Exceptu Andonisim Va a ser Lux Quien haga la primera Ay que se han chocado Que se han chocado los de Navi Y me mata uno Se va a intentar refugiar Alexi B haciendo espalda A la bomba le quedan 20 segundos todavía Bigucera que se gira Se esconde el hombre de ducto Sabe que esto va de ganar segundos No de buscar enfrentamientos La bomba está plantada Para Diko Donde NQZ Va a salir a limpiar a Alexi B Pero el finlandés Le gana el duelo Y todo en manos de un Bigucera Que ya no va a tener Prácticamente mucho tiempo Y también va a ser Pistolas para Navi Dobles dígitos Pinta mal el nuque Pinta mal para Pain Con las dos tremendos Veo 3 que hemos tenido Al inicio del día Puede que al menos El primer mapa De este último Se quede descafeinado Viso pide que vaya apagando Las gallinas No voy a apagar las gallinas No, no, no Aquí hasta aquí no hay un 13 Yo no pago gallinas No, no, no Bueno, es verdad Face ha aplastado a Complexity Es que ha sido tan bonito El G2 Virtus Ha sido tan bonito Lástima de Inferno Pero Ya, el último mapa Yo creo que ya Virtus Por mucho que han dicho Que bueno Que él no gana ronda de pistolas Que O sea Digamos que han hablado Pues de lo suyo No han hablado de otras Uy, la vida de Navi Ay, la vida de Navi Ay, la vida de Navi La vida de Navi Les quedan 50 segundos Pueden volver a construir Desde otro sitio O sea, si lo quisieran Pero Nisim Quería salir por ductos Y Nisim va a salir por ductos Pain le va a dar un poquito De salsa al encuentro Al menos Atrás, Bit Bit Oye, vamos sin tomar chupitos Muchas rondas Ahí viene otro Menos mal Ya se me estaba bajando Hombre Llevamos sin escuchar Un carallo Yo creo que Desde el primer Aquella ronda Que anota Pain Digles para Navi Quedándose todos Con un remanente De 600 700 dólares Para en caso de perder esta ronda Hacer lo mismo En la ronda que viene Así que si Pain no la lía Y Navi no empieza a repartir Balas por todo el mapa Y de morito En el pique muy sobrado Si gana Navi Tengo 7 a 100 Sabes que te dan lo mismo Si tienes 5 Que si tienes 10 ¿No? Quiero decir No son intercambiables Y que conste Que yo creo que tengo también 6 o 7 Yo creo que tengo 7 No 6 6 Creo que tengo 6 He dicho que he cuidado Navi No empieza a dar las balas Y ya no le exhibe Por la espalda Pero es un 3 para 3 Ven a José Luis Uy 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 José Luis lo busca Tiene ganas Se siente cómodo En el día de hoy Llevo varios días Sintiéndose cómodo Y a Lux Lo voy a matar también Para ser una eco Los están destrozando Bit que espera Que le dé el call José Luis Hay un hombre metido Detrás del punto Bit todavía sin subir El que lleva la bomba ¿Quién es? El que lleva la bomba Es Bit Bueno pues ahora Bit morirá Y no está mal Para ser una Dico de Navi Aunque les va a tocar Hacer otra exactamente igual Porque no había dinero Ahí lo vemos Se quedan con 2.500 Todos O sea Claro es que vengo a ver A Virtus Pro Con sus inventos Y de repente Y veo una ronda En la que los jugadores De Navi Se quedan 2.500 Bueno menos José Luis Que se ha comprado Un taser Pero Pero Hay a mayor Solo ganan las sorpresas La dualidad del ser humano Pausa de Navi Navi que tienen mucho dinero Que formato tiene la fase final Cuarto semifinal Cuarto semifinal y final Cuarto semifinal y final Como cualquier evento tradicional No es como una IEM En la que hay equipos en semis No es como algunas finales de Blas Que hubo que hay doble bracket Nada Como toda la vida Como un mundial Cuarto semifinal La final veo 3 Los cruces John En la calculadora Van por Buchholz también Bueno Buchholz y posicionamiento Vamos Pero La calculadora se ven Dos mayos Nunca fueron Veo 5 Charlo La primera compra de Navi Y la pausita de Vlade Se resuelve en el punto de A El pobre Bibucera Sabe que hay gente a su derecha Y que puede tener a alguien fuera Que quiera terminar el split Es IME El que está intentando localizarlo Luz Luz se va a delatar Luz se va a delatar Que no, que no Charlo Que Que ningún Major ha sido V o 5 Lo está pasando Como un niño pequeño Tío Lleva el tío Una Es que está siendo para mí Junto con Monesi Quizás así Los dos que han destacado Te dice Si no es por ellos No están aquí Si, si lo jugó bien Pero no para decir Si no es por él No está aquí No sé Es que el otro día A las 40 de José Luis Monesi en el Anubis ayer Monesi hoy también Donk tampoco No me ha parecido Un donk De decir Si no es No ha estado muy bien Todo el equipo Las finales de Major DSL No han sido V o 5 No Ninguna final de Major Ha sido V o 5 Ni DSL Ni de Blast Ni de PGL Ni las normas Las pone Valve El único que consiguió Que Valve Cambiar una norma Fue Blast Pidiéndoles permiso Para hacer un overten De 12.500 Y ya vemos De que sirvió Porque parece Que solo fue Para ese Major Y en este Se mantiene Los 10.000 Vale Ni si no puedes fallar Ni si Ni si en el primero Y ni si en el segundo Oye Lo tonto Es un 11-7 Si deje en el que fuera V o 5 Yo lo siento mucho O sea a mi no me gustan Los V o 5 A mi no me gustan Lo siento Aunque MR12 Los entiendo más No me gustan Ni para una final En el momento En el momento en el que Ya lo he dicho siempre En el momento en el que Cualquiera puede hacer Que su ventos B Sea V o 5 Para mi Pierde toda la magia No No me gustan Las finales De 7 horas No me gustan Ni de 6 No creo que sea Bueno para el juego Ni para el espectador Te he explicado Mil veces Mis argumentos Te he explicado mil veces mis argumentos Te he explicado mil veces mis argumentos Pero no te das cuenta Que a más horas estoy más cobro Pero no me parecen sanos Para el juego Ni para el espectador Ni para nadie Más perro que niebla Guillermo tiene entre 35 y 45 años Esta frase es muy Muy de mi kit Una frase que me gusta mucho Pero que poca gente entiende 40 segundos NQZ sobre Alexi B Pues espera Que Navi no ha cerrado No solo no han cerrado Sino que encima No van a tener dinero Para la que viene Villa se echa encima De NQZ Pero están esperando Yo quiero escuchar el plante Para abalanzarse Encima del punto O ni eso O ni eso Porque ahora Vita está solo Y no tiene mucho tiempo Y la bomba no la va a recuperar O si Cambia por un AK Se esconde Vuelve No se que quiera hacer No Buen baitito de KWZ Para que cierre Bigucera 11-8 Cuidado Que ha empezado muy bien Navi Pero les quedan dos Y les están costando Y aquí me toca Echo Verás tú ¿Hay alguien que todavía Tenga El El Piquem En juego En este partido? Ostras, eh Bonito Bigucera Fácil Y KWZ Cerrando Gente llegando Al último Veo tres Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mírales qué monos Cómo sufren Qué monos Gente con miedo Qué contento Estoy habiéndolo hecho ya A las tres de la tarde Ya es verdad Una pregunta ¿Alguien se juega el Piquem Porque tiene a Payne Pasando? Hay gente que sí, eh Algún valiente hay Curioso Curioso Escore Te he leído Las siete veces Que has copiado Y pegado el mensaje Hemos hablado de ello Obviamente Cuando sucedió Ahora Con el spam Yo lo bloqueé Dice Milancito No me extraña Bueno Es que ha puesto El mismo mensaje Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve veces A traer un timeout pesado Y en lo que yo meto Un timeout Payne Mete la décima Y encima se forran Y guardan Y guardan Tres sacas ¡Ay! ¡Qué estampada, Navi! ¡Qué estampada, Navi! Eh, son ya Es que Navi Solo ha anotado Una ronda del terro Quitándola de pistolas Es que es una ronda solo 11-10 ¿Cuál es la ronda que anota Navi? ¿Cuál es la ronda que anota Navi? No La otra La que no es pistolas No, no Ni siquiera es la segunda Es la cinco Pero no recuerdo Qué pasó En esa ronda Eco en Navi Probable 11-11 A Biguzera Ya te puedes ir Biguzera ya se va a meter Detrás de la caja azul De hecho, cada retrocede más metros A Navi todavía le queda No le ha quedado humos, eh Si quieren cruzar Tienen que hacerlo ya Van a Prefire Van los de Navi a Prefire Baja Biguzera Con el AWP Que le ha prestado Imagino, NQZ Por ya que yo Que está a 20 puntos de vida Va a meter el humo En la cabina de DJ Ni siquiera expilla el cruce Ni siquiera sigue asomando Y termina muriendo También lo hace Biguzera José Luis José Luis 20 de José Luis Y encima se va por las armas Y es que encima El tío es El tío es generoso Lexotacahu Falla Wonderful Pero José Luis está vivo Y si José Luis está vivo Hay esperanza, veis José Luis pega un diguelazo Dos diguelazos Se va metiendo en el punto Se refugia Vuelve a jugar A poner el pechito Tres par dos La bomba muy acelerada Navi que pueda anotar La número 12 aquí Y la van a hacer Y la van a hacer Porque se va a ir Este no es el Major de Navi Es el Major de José Luis La cara de otro día más Que tengo que hacer yo todo Y luego Cegado con el AVP Sacando la diguel Echándose hacia atrás Está todo el tío Y de la última pausa Pain Afortunadamente en Pain Hay mucho dinero Que no compre Navi Si parece que les va mejor Con pistolas José Luis es esperanza José Luis es esperanza Es un sueño de ganar el Major Y que no digan que fue gracias a Simple No sé Simple también juega Me refiero No se le puede restar valor Al Major de Navi Porque tuvieron a Simple Como si le quitas valor A los de Fanatic Porque estaba Olof No sé Ha sido Dime No José Luis Y es que a este lo tenemos Entrando por la rampa Dime Dime está Al Cagüez Claro Cagüez Claro Claro Cagüez Cachorlito Claro amigo Y José les ha escuchado Tirarse a Nishim Le sale todo a pedir De Boca A nave en esta ronda Le sale todo a pedir De Milhouse Quedan Bigucere Lux Es un 2 contra 5 Por fin Por fin Por fin Por fin tiene alguien Timing en Pain En esta ronda Pero está solísimo Me gozaré ya con cara de desesperación Bajándose de la zona de cielo Pillado por Alex y B 13 a 10 Le roban el mapa Y Navi está A uno del Royal Arena Por favor Que alguien invite A José Luis A cenar hoy Gracias Alex y B Gracias El único que le ha reconocido Lo que ha hecho Menos mal A ver Anuncios Mute por aquí Cambio de escena Y me tiene que ser Más bajito que Pitu Puede ser No se le ve muy alto Y ahora si pagamos gallinas Comando mapas 10 a 13 Y partidos 1-0 Mi piquen Hecho ya Mi piquen facilísimo Por Dios Mi piquen más fácil Del mundo Lo que no sé Es como habéis fallado El resto Como estáis todavía Esperando a Navi No lo entiendo No lo puedo entender No Muy fácil No sé por qué Tienes que esperar Es que no sé Qué llevarías Si me hubierais Hecho caso Te odio De Hans Aquila Yo lo siento mucho Lo siento mucho Hans Aquila Pero ¿Por qué no hay público En este Major? Pues porque no estamos En playoffs todavía ¿Qué tal te fue Suponía de que ya lo tiene? Efectivamente Efectivamente ¿A quién ha acertado? No me lo sé De memoria A1 del 3-0 A1 del 0-3 Y a 3 que pasan He acertado Spirit Mongols El de The Mongols El de The Mongols Se sufrió Este se sufrió Y Clonen Vitality Face G2 1-2 Y 4-6 6 acertos Si tú sigues en entender ¿Por qué le reprochan a Boros Que se cambie el ratón O la configuración Es como si un enterrado de fútbol Reclimina a un jugador Porque se cambian las botas de fútbol O las espinilleras Lo primero Porque no es lo mismo Lo segundo Porque no es solo el ratón Es llegar tarde A los entrenamientos Es perderlo sin ir Antes de un evento Es ponerte a cambiar Settings de envidia En mitad de un partido Es no darle un barco Debido a todas esas cosas juntas No es cambiar el ratón Muchas cosas ¿Cómo quedan los playoffs Si gana Navi? Lo que ya habíamos visto Es que es Spirit Face A ver, espera Necesito verlo en formato bracket ¿Esto tiene formato bracket? Joder, pero es una mierda Spirit Spirit Face Spirit Face Long 9 Vitality Y Mouse G2 Eternal Fire Navi Que necesito verlo así Que necesito verlo así XD 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 Jajaja PT 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 Petón Gallego pelotudo Que rabia Que te haya tocado un sub En este canal Tío Que rabia Pues lo banearé A ver Aquí necesito Dos aciertos Mierda No le he dado bien Aquí necesito Dos aciertos Aquí uno Aquí uno Digamos más o menos Los dos aciertos Son Mouse y Eternal Fire Esos son los dos aciertos Si yo creo No No creo ¿Vayas del segundo piquen también? ¿O lo que necesitas es la de oro? No, para la de oro Para la de oro necesito O acertar dos en cuartos O acertar uno en semis O acertar el ganador Dos de esas cosas ¿No? O una de esas cosas Eh Que Narciss acaba de aparecer ahí arriba De in and out Una Vale Es que no tengo ninguna clara Es que no tengo ninguna de ellas clara Si acertas el ganador Teóricamente no aciertas de base Algos en cuartos o semi Si aciertas el ganador Aciertas la semi Pero no los cuartos Cuartos hay que acertar dos Es que Veo a face ganando a spirit Veo a vitality ganando a cloud name Con veo me refiero a Veo cosas que pueden suceder ¿Vale? No veo a navi ganando a eternal fire Va a depender de wikadia Ostras que navi no juega vértigo Adiós Y face tampoco Adiós Adiós Eternal fire No va a poder jugar Su mejor mapa Y face No va a poder jugar En el peor mapa de spirit El martes Cuando hagamos el pique Y el fantasy Me voy a comer la cabeza Unos niveles A ver Tweet de nico Ha hecho nico No hay que culpar a pgl de los craseos Esto lleva ocurriendo Constantemente Por más de un mes Es joyamente vergonzoso Tener mellos Con tantos problemas Más dibujen el juego Y no siquiera sin mencionar Los veo unos MR12 Con la actual economía Es una mierda Mi corazón para Virtus Pro Pues tweetazo de nico Tweetazo de nico Así de claro Tiene que poner alguno guardado también Habían puesto Este de aquí Por lo visto En esa ronda Dijo Huxi Vamos a salvar Pero si vemos que matamos un tío Intentamos el retake Pero juraría que No es Jem Quien Quien se muere Y fuerza el retake Juraría que es otro jugador Lo de Jem viene después Creo eh Creo No recuerdo ahora Fue Jem el primero O GLE Jafan O también ha dicho Dastan Que Tuvieron problemas técnicos En otras dos rondas De inferno No solo fue la ronda De Jem En la que Virtus Tuve problemas técnicos En la entrevista Duz2 Después de la eliminación Del mayor de Copenhague El entrenador del equipo Dastan Afirmó que los PCs Se trabaron En otras dos Oportunidades En la serie Contra G2 Tuvimos dos craseos Y un freeze grande No es sobre No es cosa de PGL Es cosa del juego Es triste que fueran Un mapa tan importante El primero fue con Fain Ganamos la ronda Teníamos ventaja Y fue un paso de técnico El otro fue con Mir El estaba en triples Tuvo un freezeo Dos o tres segundos Y el juego siguió El de Jem es el más importante El juego craseo Fue eso Ellos no pueden hablar Durante la pausa técnica Entonces No hablo tal No sé exactamente Por qué craseo Pero pasó Y dice Dastan Que también Los ocurrió Durante la Betboomb Dacha El mismo problema La misma cosa Ocurrió Durante la Betboomb Dacha Y dice No sé Es el juego No es nada personal Es un juego craseando No sabemos Saber Hacer esta cierta Digamos Sao ha puesto esto Si alguien dijo Por ahí Este tuit sobra A mí no me parece Un mal tuit Es un Top 10 Sitios gafados Del mundo O sea Mal tuit Hubiera sido Poner Karma O Yo que sé Pero Simplemente Top 10 Lugares Gafados Del mundo No me parece Un mal tuit Es un Recuerdo Y Incluso Lo entiendo Con algo de cariño Un rollo Mira Nos tocó a nosotros Contra vosotros Nos las tocó a vosotros Es que El que me lo ha pasado esto No sé quién ha sido Alguien del chat Ha hecho Que estaba como Fuera de lugar Fuera de lugar Hubiera estado Poner Karma O cosas así ¿Sabes? Poner Top 10 De sitios gafados En el mundo Me parece bien Me parece bien Bueno Esto es lo mismo Lo de Huxi diciendo Eso Esto es la entrevista Entera Mira En la ronda El que la seo Dice Monesi Que es el que La entrevista Fue una locura Queríamos guardar Pero Huxi Dijo Vamos a salvar Pero si vemos Que matamos un tío Intentamos el retake Dice Entonces lo matamos Y fue Y fuimos al retake No se que es lo que nos ayudó Pero a veces pasan estas cosas Alguno puede crasear Un PC O lo que sea Después del mapa Supe En el tercer mapa Que le hicimos a hacer un snowball Que íbamos a A cargarnoslo Con full motivación Normalmente Cuando pierdes el primer mapa Y ganas el segundo El tercero es más fácil Porque tienes más energía Y más emociones Simplemente sabía Que íbamos a reventarlos No queríamos Irnos Sin esta oportunidad De conseguir los playoffs Y también tengo aquí Uno de Zorin Lo que les ha pasado A Jane Virtus Pro Al final del mapa Es una de las Es uno de los incidentes Más injustos Que he visto en los esports Y también tenía Este de Pimp Por aquí Tompitos ¿Ser faos Un momento de tu vida social? Como que solo tengo Una notificación Aquí hay un más 20 Y un DM Que no voy a abrir Ahora obviamente Pero A ver de que es No tengo ni idea Porque aquí he leído todo Creo que es de Lucy Reaccionando al mensaje Cuando el daño se ha hecho En una ronda No hay forma de ir para atrás ¿Fue injusto Para Jane Virtus? Por supuesto ¿Hubiera sido injusto Para G2? Si Dos jugadores de Virtus Estaban tocados Y la posición de Jane Se sabía La posición de Jane Se sabía Jane cruza De un lado a otro Y estoy seguro Que no era su intención Cruzar así Estoy seguro El punto es ¿Quién puede juzgar Si Virtus o G2 Hubieran ganado la ronda? Es imposible Y super desafortunado De imposible nada Lo sabemos Porque si no mataban a Jane No iban Se sabía Se sabía Donde estaba Jane Porque Jane Ah vale Dice que por lo visto Hay un def en Reddit Que ha dicho Que no son capaces De replicar este problema Y que Saben Que lleva ocurriendo meses Pero que no son capaces De replicarlo Y que no son capaces De arreglarlo Aparentemente Mira hasta aquí No hemos sido capaces De reproducir estos ¿Tienes alguna específica Reproducción tal? ¿Tienes algún Algún video custom Que pudieras compartir? Gracias Es de más Macion encima O sea no es alguien Uy la predicción Predicción Miras Dos minutos Tienen la demo Ahora si tienen la demo De ese partido No Ahora si tienen la demo O sea Cuando puso El hilo en Reddit Esa persona No tendría la demo Valve Ahora si tienen acceso A esa demo Entonces no se si A partir de ahí Se podrá hacer algo O no Bueno Vamos allá Segundo mapa Un video custom 20 spade Más jam O la ruleta O la ruleta Dejo la predicción abierta Hasta que termine Que apenas os la he puesto Un par de minutitos Utilidades Hacia el punto de A Navi haciendo esa Pared de humos Y Navi entrando ya A la bomba abierta De este mapa De miras Buscarle un plan De C4 Ay esa rotura De humo Ha sido buena Ha sido buena Y Biguzar ha matado A Yme No se donde estaba Yme exactamente Para morir Creo que en el punto Alex sirve con Una información Un poco errónea Si que hay alguien Por la espalda Es Cawet Pero va a ir por apartamentos Ha lanzado una flasecita Doble de Wonderful Con esa P250 Buen trabajo Del ucraniano El tiempo que va corriendo En contra Bit que como siempre Va a dar headshot Y ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Y ha jugado muy bien Navi Se han escondido Todo lo que se tenían Que esconder Se lleva el dinero Cawet Con estas dos bajas 600 dólares Para él No le va a dar Bit los 900 Se pone Navi Por delante Anda el kit Donde estaba Me está transportando Cosas por mi comunidad Que hay un ruido De la leche Es mi vecino Mi vecino Con la lavadora vieja Perdón Tenía que cotillear Como maruja que soy Tenía que asomarme A la ventana A ver quién estaba Haciendo ruido Entrada similar Solamente que esta vez Han entrado Primero las balas Y luego los jugadores Bit sigue con la MP5 Dos para cuatro Pain Pues no sé si van a Pillar a Cawet En Tomit Que es el que tiene La Galil No porque ha matado Alexi ¿Cuándo está disponible El último Piquem? Exclamación Valve Ahí tienes el El minuto Y la hora exacta Rubén Para que todos sepáis Cuándo va a estar disponible El Piquem En ese vídeo Además También os cuento Cuándo se van a cambiar Los mapas También os cuento Cuándo van a Cambiar la economía E incluso Cuándo van a sacar Una nueva operación Todo está en ese vídeo Le toca hacerle Equapain Bigucera se apiontase ¿Dónde está Bigucera? El 8 En rampa Uy Pero está José Luis Cerca No queremos Que muera Con exclamación Valve Estás farmeando Más que con una P90 Estoy por cambiarlo Y poner el enlace De TikTok Yo creo que ese vídeo Ya ha farmeado mucho No sé si hacerlo Buena piña Buena piña Buena info de build Pegando saltitos Cowes aparece Bitradea Y falta Bigucera Buena Eh Kotem Se la ha llevado Jatruja Se ha llevado La sub Ahí está Jatruja Celebrando Corriéndose Primer full buy de pain Primera WP Para NQCT Primera agresiva También De Bigucera Entomit Completamente Flaseado No sé por quién Exactamente Pero a puntito De sacar La primera baja Y le va a ser Muy importante Que esté sólido En medio Tanto del terror Como del CT Cuando juegue en conector Ahora me ha petado O sea Bueno Ahora os explico Ahora os explico Que mirad la vida De los de Navi Que como Lux Entripega un chorro Se lleva tres Ay El Walvan es malo El Walvan es malo Consigue matar ahí Dime Le falta a Alexi B Uf Uf Alexi B No puedes tener más suerte Alexi B No puedes tener más suerte Alexi B Lux Es que sigue jugando Con la USP No sé cuántas balas tiene Alexi B Lo estoy intentando cerrar La piña mata Alexi B Falta José Luis Humo sobre el C4 Hay que ir Hay que ir Mete la piña Pero aguanta Bueno Primera de pain Y Esta vez Se me ha caído Incluso a mí En la segunda pantalla Pero os confío Confirmo Que ha vuelto a ser Twitch Porque yo vuelvo A tener cero fotogramas Perdidos Así que sí Twitch está tonto Me dice Nico Que el stream de Misswell También se controla Que debe estar viendo Los dos Hago F5 Y me pone anuncio 30 segundos Hace de stop and play La primera vez que os pase Yo os agradezco Que hagáis F5 Y veis el anuncio Pero podéis hacer Le doyis al botón de pausa Le doyis al botón de play Y ya está Aunque igual así También sale No lo sé No tiene Alexi B Y hace ruido El del fondo Para que Alexi B Coma Sí Lux trade A través del humo Pero puede ser ya Demasiado tarde Esta ya no es tarde Esta es justo a tiempo Aprovechan para entrar rápido En la bomba de A No hay nadie Nunca hay nadie Nunca hay nadie En Aempen Es curioso Pobre Bit Pobre Bit La que le ha quedado en un momento El molly que no se extiende Ni se sigue vivo Wonderful que ya planta Y Bit que está pidiendo Que por favor nadie le encuentre Que siguen pensando Que son tres Y no dos y medio No Wonderful no va a limpiar aquí Porque piensa que está limpio Siempre tú José Luis Siempre tú amigo macho Tus compañeros están muertos Uno muerto El otro está localizado Y a dos de vida Lo dicho Siempre José Luis José Luis avanza José Luis avanza Va a intentarlo Va a romperse el humo Lo va a hacer por la espalda Rompe el humo Pero no es suficiente Hay quiten Nisim Hay quiten Nisim Todavía tienen tiempo Falta Bit a 13 puntitos de vida Que se abre Que no dispare Y que le dan los pies a Nisim Segunda de Pain Chupitos por los carayos Pertinentes Ojo que ha puesto James también Un tweet O un statement Un minutazo de vídeo Luego lo veremos ¿Cuántas lleva José Luis ya? Seis A más de una por ronda También Bit Este Navi No le gana Eternal Fire Os lo digo ya Por mucho que Navi No juegue vértigo Si juegan solo dos ¿Cómo se llama el AK Que lleva Ime? Tiene pinta de que es algo En rumano No entiendo lo que pone ahí El AK se llama Conector es mío Podríamos dir Que el AK 47 Se llama Conector es mío Lo fue cuando jugaba En Gamer Legion Lo fue cuando fui Finalista de Major Lo va a seguir siendo ahora Pero esa es la skin Gold Arabesque Pero yo quiero saber Lo que pone En la etiqueta de nombre Que le tiene puesta No le he dado No le he dado Ah no Se ve perfectamente Ahí que no Esta no Esta no Esta no tocaba Amigos Quizás haya Un sonido más bonito Que el de El Headshot Y es el de Estar en la cámara De un jugador Y que le de Headshot Ese Ah mira Me dice Niku Que pone Cadena de oro En el AK 47 Colgante de oro Cadena de oro Oye pues muchas gracias El Headshot Del CSGO Sonaba mejor Una cosa Te voy a decir No me acuerdo Ya de él Y dentro De dos años Seguramente Lo escuche Y diré Vaya mierda Era Como me ocurre Con todos los sonidos Antiguos del counter Y tú te mencioné En Twitter Un momento Un momento Un momento Ahora mira Ahora que es una eco Ojo Ahora cuando acabe Esta ronda Lo enseño Que tiene pinta De que va rápida No va a ir nadie Por ahí Bueno Lo enseño rápido A la fotito Esto si No como el que hizo La foto Son con solo La camiseta Esto si Esto si Espera Pues está yendo Nisim Parao Esto si Esto es Venezuela Venezuela Objetivamente Tenemos además Fotos setup Es otaku Tiene cosas de otakus De fondo Tiene el logite El que tengo yo Pero en rosa Que está guapísimo Teclado pequeñito Me gusta Esta mesa No tiene pinta De aguantar un puñetazo La verdad Y pantalla curva Si es real No se A mi me da igual Si no tienes pasta Yo Lo digo en serio Alguno me va a matar Si no tienes dinero Para comprar una real Y te compras una fake Me da igual Me parece hasta bien Dice Magri Que vive en Chile Antes de que alguien Se piense Que había un venezolano Con dos camisetas De navi Un buen ratón Una buena pantalla Y un buen teclado Ha aclarado Que vive en Chile Por si acaso Que de hecho A Sensi Ya ha dicho Que no podía ser Ya se parece a James Se da un airecillo a James Es verdad Que racista Hombre Es meme A mí me he racista A cualquier cosa Mira que yo soy el primero También que considera Ciertas cosas tal Suelo hacerlo Rubén Suelo hacerlo Pero suelo hacerlo Cuando termino el stream O así O cuando lo voy viendo Dice Rodri En Venezuela También tiene que haber Gente con pasta Hombre En todos los países Donde pueda haber X cantidad de pobreza O de poco acceso A la economía Hay gente que está forrada Por supuesto ¿Por qué? Pues porque para que haya Pobres tiene que haber ricos No, pero ya no hablo De políticos O sea Sin conocerla Sin conocer Cómo es la situación De Venezuela actual ¿Vale? Yo estoy seguro Que en Venezuela Habrá gente Con muchísima pasta Estoy seguro Pues como hay En cualquier país Pero lo que hay Chavales Esa gente Vive en vida Es que Que nosotros No vamos a oler Así que vamos al CS Que es lo que olemos No como Pain Que vuelve A no oler rondas Como les pasó En el nuque A qué huele el CS A gráfica quemada Huele a A plástico quemado Huele el CS La bomba está en B La bomba la tiene Alex y Ben Y Alex y Ben Asoma con la bomba La ronda está hecha igualmente Porque se han colado por corta Séptima de Navi Mira que remontaron En el En el mapa anterior Por lo menos Era el pick de Pain Pain jugaba del Del CT Era nuque Ojo es verdad Que vuelva a salir El Kappa Train A un sub Del Kappa Train Otra vez Oye estamos tocados Por la varita De Twitch Estamos A un sub Del Kappa Train Que lo regala Fanta Claus Y a 18 subs Del récord Pausa No sé de quién Porque no lo indica El Huz Ya si llegamos Al récord En este stream Que no creo Porque no queda mucho Viendo el ritmo Al que va Navi Si llegamos Al récord De subs En este stream Que récord Ponemos Para los playoffs Grande Magriff Grande Ese venezolano Grande Luz también Muchas gracias Por el regalo A la comunidad Muchas gracias A ChatGPT Modo Sexo Muchas muchas gracias Estamos a 13 subs Ahora mismo Eh 2500 Es que no sé Cuántos va a haber El día que arranquemos El mello 3000 igual es una sobrada ¿No? Rollo 700 subs Vuélvete loco Pon 3000 Pongo 3000 Será Igual Igual nos venimos Muy arriba No lo sé No lo sé De momento ya Lo del récord El récord Creo que es Del primer major De pandemia Y con eso Digo todo Gracias señora Picasso También Bienvenido Picasso A la pitucracia Grande Sorak Los 11 meses Pues si sabes Donde está ¡Ala YAMITAKI! Eh Gracias YAMITAKI Por los 11 regalos Al canal Hemos llegado Hemos llegado Récord de subs Récord Récord ¡Ja ja! Y en un partido de Navi Y en un partido de Navi Vale carallo Dale En un partido de Navi 2300 No sé cuántos somos ahora 13 pone el este Ni actualiza Muchas gracias a todos De verdad Mil mil gracias A todos Mil gracias Récord del canal De subs Muchas gracias En serio Muchas gracias Espera Que va a notar Pain la que no toca ¿Eh? La culpa es vuestra Por hacer el récord De subs Ha notado Pain Una eco limpia Muchas gracias A SEC también Muchas gracias Al señor Waripolo Mil gracias Puseando el récord Un poco más Muchas muchas gracias Pues Lo pondremos en 3000 quizás Para playoffs ¿De cuánto es el recuerdo de Estocolmo? Lo hemos batido 2308 era 2308 era Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por los 5 regalos A la comunidad El capa dorado Es un emoji Que tendrás Si has participado En el tren dorado Durante 24 horas Muchas gracias a todos 2320 Jesús Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ojo Vale vale Entendido Lazo Entendido Te he leído Por favor Viene un sub Muy importante Vale Viene un resub Muy importante Muchas gracias Vincenzo También Muchas gracias Pero Por favor Lazo Tienes que hacerlo Para que yo lo haga Esperándome tienes All right De lazo Me dice Me resuscribo Pero tienes que decir Bien mini Que siempre dices lazo Se dice Lo lazo ¿Por qué se dice Lo lazo Si es LZO No tiene sentido Tío Gracias lo lazo Por los 11 meses En el canal No tiene sentido Pero bueno Gracias al señor Vertog También Madre mía ¿Dónde vais? De 2326 Casa nueva Dicen por ahí Ojalá 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 No que estoy muy contento En el pueblo La bici La bici 3000 euros Mira Impresionante Gracias Yeti También Por los 5 Regalos Más Muchas gracias Yeti No sé Yo no hago más Que ver Subirlo Vamos al partido Vamos al partido Voy a centrarme un poco Mil gracias Gracias a todos En serio Mil gracias Batir un récord de subs De hace Dos años O tres años No lo sé Es increíble Es increíble Así que muchas gracias Que veo el número Y flipo tío Es que veo el número Y flipo Ay ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No he puesto Ni anuncio El cambio de lado No lo voy a poner No lo voy a poner Hoy cena Filete Ternero Y nueve Pollo Hoy dependiendo La hora Después de Un mes entero De RMR Blast Y Major Terome No hacía falta Tío Terome Que a ti te veo El domingo Encima Terome Que a ti te veo El domingo Ya ya es Terome Por los Veinte Regalos Al canal Muchas gracias Que Que No se que voy a deciros Ya Estoy emocionado Ah Que me hacen Una pedazo pizza Que se os va la olla Hoy es día De terminar con pizza Verme la F2 Y la F3 Que las tengo en pendientes La F1 No Que ya la he visto Y me han dicho Que son buenas carreras Las dos Así que Cero spoilers Estamos en pistolas Por cierto Por si alguno Lo ha olvidado No ha podido Luz con la doble Novena de Navi Novena de Navi Novena de Navi Gracias MM También Por los cinco regalos Muchas gracias MM 2.363 Pues igual Si que lo pongo En 3.000 Para playoffs Igual si No vamos a llegar Pero lo vamos a intentar ¿Quién dijo miedo? Efectivamente Miedo tiene Pain Miedo tiene Pain De irse del Major Eso sí Grande Carlos También A ver Lo lazo Escribiéndome Al DM Miedo me da Lo lazo Estaba cogido Y me inventé Esta abreviación Hombre Pero ponle Una L Dos L O algo Pitu no va a aparecer En Dazón Para ver la F1 Si eres de España Te vas a la izquierda Donde pone deportes Le das a motor Y ahí te aparecerá Dobles dígitos Dobles dígitos Ahora mismo Estoy entre emocionado Cansado Y un montón de cosas Pues no has puesto Nada interesante No se que de cosas Pitungas Compra Pain Todo AKS 47 Para intentar salvar El Major Para intentar Salvar El Major Y os lo dije El dueño De Conector El dueño De Conector Lo fue En GamerLegion Lo es también En Navi Encima Alex Se había pillado Al que se colaba En el punto de B A NQZ Igual pilla a Bit Si Pero ya está advertido Wonderful Y atentos también a Ime Que viene por medio Pregunta honesta ¿Quieres los tres días De descanso? O ¿Quieres otros tres días De VO3? Honesta totalmente Necesito un descanso Porque tengo que hacer Muchas cosas De cara a los playoffs Y porque lo necesito yo Mentalmente Y físicamente Tengo que preparar todavía Cosas del estudio De Madrid Oh Le ha dado casco Le ha dado casco Muchas gracias Romanowski también No me lo creo Uno a seis Y el otro a diez O algo así Un día de estos De descanso Un directo Para hablar tranquilos El martes El martes El que se quiera pasar Por aquí Habrá stream Para hacer el fantasy El piquem Y hablar tranquilos A la de Kain Se me ha pasado Que como no estoy agradeciendo subs Pues es imposible Se me ha pasado La de Kain Y para quien se pierda El piquem Y demás Tranquilos Que estará resubido Al canal de Youtube Ha terminado el golden A spamear el capa A spamear el capa dorado Quiere Kain remontar Como remontaron En el nuque Están del terro No es un mal mapa Para hacer una remontada Del terro Pero a Navi Se le está viendo muy bien También que José Luis Quiere seguir 12-8 José Luis Va a todo Navi Igual En este mapa No está destacando Tantísimo Y me lleva 9 bajas Pero Impacto varias de ellas En conector Que es justo Donde lo estamos viendo Kain que ha perdido A su primer integrante Y quieren ejecutar En la bomba de B Que le han dejado A Wondersburg Una piña ¿Puede ser? Sí Creo que sí Pueste 1 Por tamaño Me parecía un H Pero no estoy seguro Sale B No puede con el segundo El punto está siendo tomado Se va a morir Y me en el punto 2 para 3 Era forzada en Navi No tenía las mejores condiciones Pero Alexi B Sabe que hay un hombre cerca Y le puede robar el arma Se abre con la flash Alexi B Que no ve Veía menos todavía Nisin Que prefiere no luchar Y encima está demasiado tocado A salvar Espera que Navi quiere Quiere tensionar Quiere tirar del acuerdo Un poco más A ver hasta donde puede Tensar la cuerda A Pain Que la siguiente Seco de Navi La 570 Alexi B Irá para algún jugador José Luis No sé si tenía pistola No me ha dado tiempo A verlo Para cerrar la ventana Ya estamos ¿Qué Pain entra ahora o no? ¿Cambia algo en las plazas Para el siguiente Major? Sí Si clasifica Pain El año que viene Al igual que este año hubo Sería una plaza Para Américas En Leyendas Directa Al igual que este año Complexity fue invitado A Leyendas Fue debido a que Liquid En el último Major Hizo Playoffs Pues sería lo mismo En caso de que pierda Pain El próximo Major Los 8 equipos Invitados a Leyendas Serán Europeos Grande Spartak Quieren Quieren quitar armas Quieren hacer algún exit Como este de IME Pues IME podría pillar la arma No sé si tiene miedo A que con la explosión Se le lío José Luis también quiere A quitar armas Tiene dinero Pain No están tan mal Como parecen Hay que no la ha visto José Luis Pues está haciendo el longi El longi El longi No sé cómo se dice Y sí Y me ha pillado la arma Me ha pillado la arma Nadie de Pain Quiere perder más armas Pues para ser un eco Llevarte un par de K47 La que tenías Y una más Si los invita en base a algo Eh... Sí O sea Al ser 8 equipos europeos En Playoffs En el siguiente medio Son 8 equipos invitados A Leyendas Europeos Y luego los equipos que van al Major Para eso sí que tenéis un vídeo En el canal de YouTube Aunque creo que también incluye Lo de las plazas A Leyendas Cloth no encuentra como europeo Sí No es por ranking de Valve Esos 8 equipos Esos 8 equipos son por ranking de Valve Por ejemplo en este Major Como Liquid Como Liquid hizo playoffs En el Major de Blast Pues este Major han sido Los 7 primeros del ranking europeo Y el primero del ranking americano Y lo de que Navi gana Todavía no lo tengo yo muy claro Se les empieza a escapar Al igual que se les escapó el Nuke Bueno Que se les empezaba a escapar el Nuke El Nuke al final fue un 13 a 10 Y Payne está haciendo esfuerzos Por hacer lo mismo Alexi ve que no va a ver a Lux Un Lux que cuando llegue a ver Si no ve a nadie Teniendo en cuenta el tiempo Que va a quedar de ronda Seguramente Ay, ay, ay Falla el Nuke Se tiene que esconder el Alexi ve Decía que si Lux no ve a nadie Va a ir camino hacia A Y viendo la posibilidad del Alexi ve Seguramente por pinzas Por ratas En vez de pasando por me Ahora el primero Wonderful Se está quemando casco a Bigucera Pero se ha muerto Jail Se muere Jail Que era el otro No hay posibilidades De darle la vuelta Ronda para Payne es la octava Volverá Navi a hacer una eco Llega Chagainas ¿Para qué regalan subs? La Mufan Mufa dorada Por el capa dorado Efectivamente Escuchan piñas en medio Pero Navi tiene Este stack de 3 Aquí en la rampa Colando ya Bit con la CZ Y me imagino Empieza a asomar Para baitear De aquí un momento Igual es al revés Igual es Bit El que va a baitear Para Ime Esquiva la flash Bit Muere con la CZ Asoma y meta Mielocaza Bigucera Pues ya solo hay un hombre Y ese jugador es Wonderful Aunque sorprende Con la Deagle Bueno que si sorprende Bueno que si sorprende Pero ni si va a entrado Vamos No entran las rondas No entran las bajas Bigucera con 7k Lo de hacer daño Ya se está empezando A terminar Le va a costar a Navi Meter en una Equapain A este ritmo No quieren dejar Nada eh Tampoco se la pueden jugar A que José Luis guarde Un posible chaleco Sigue sumando Navi Perdón Sigue sumando Payne 10 a 9 Pausa de Navi José Luis Dependencia Yo ya lo he dicho Yo ya lo he dicho No habla nada El entrenador Ahora que ve El entrenador de Payne Esto dé menos A Rato Feliz Me caía muy bien ¿Dónde está ahora Rato Feliz? Está como streamer Y creador de contenido En Payne Me caía muy bien Ese chico 10 a 9 ya Compra Navi De nuevo Alex y B Haciendo sus cosas De B Que viene siendo Pegar saltitos Y si pasa algo Avisar a Wonderful Con el AWP José Luis Y no Yme Es el que está ganando Medio Pero también Lo hace Vivucer Avanzando por la zona central Comen Alex y B Comen Alex y B Alex y B está solísimo Wonderful no ha podido ayudar Y encima el humo Le tiene y le obliga A echarse hacia atrás Toma el punto El conjunto brasileño Wonderful ha encontrado Un huequito Pero también lo ha encontrado Nisin Se ha cansado Se ha cansado Se ha cansado De que les entren En el punto Y directamente Van a ir a por ellos NQZ Mallleva la AWP Cerrando José Luis Anota Navi Cierra La racha De Payne Que era ya De 5 rondas Y pide pausa Payne La D también Se le ve bastante Enfadado Ahora Rato Feliz Te caerá mejor Rato Feliz Siempre me ha quedado Muy bien Hola Un vídeo De él Y Vivucera En 2016 Dos jóvenes Soñadores Divirtiéndonos Como si fuéramos Profesionales Y jugando a diario Nuestro CS querido 2024 Estamos en Copenhague Dinamarca Cumpliendo el sueño De jugar un mello Entre los 14 mejores Equipos del mundo Representando los sueños De muchas personas Y un vídeo De ellos dos En una habitación Jugando CS Que grande Tío El dueño De medio de Navi Pon el 5 para 4 Y ha sido IME Eliminando A NQZ Ven que se te va El Major Ven que se Uy El humo El humo Conector Probablemente Lo haya tirado De Vigucera Por la pose Que tiene Vigucera Puede ser Que sea de Vigucera Les compensa Les compensa guardar Yo creo Pero es que Quitar armas También sería Una muy buena opción Para ellos Sería segunda ronda Perdida Segundo bonus Para no ser necesario Ingresar una tarjeta de crédito No Tienes que vincular Twitch Con Amazon Que yo sepa No piden tarjeta de crédito Para eso Ops Te ha escuchado IME Ahora IME está advertido No hay sorpresa Molly para con Héctor Y saben donde está El último Cowez Que va a intentar salir De aquí 10 segunditos Navi No debería forzar La muerte Fuera de tiempo Simplemente Terminar la ronda Y asegurar El mayor número De armas posibles Tres puntos De playoff Para Navi Y pide Pausa Pain Última pausa Vale Nos dice PGL Que después de este partido Se darán los enfrentamientos De playoffs Y entiendo que también El horario Voy a preguntar Para el MVP Del mayor Si tiene en cuenta Las fases anteriores Si Para el DHLTV Si Obviamente Los playoffs Son más importantes Y también la final Pero si Tres puntitos Tres oportunidades Para dar carpetazo A la penúltima fase Del mayor Viz que ya acaba Con la vida de Nisim Va a volver a asomar No encuentra a nadie Que salga Además le están mirando Ya perfectamente José Luis Subidito al banco Porque no ha caído Un moli en banco Y sin moli en banco Te puedes colar Los humos Se van a ir Y no hay más humos En Pain No hay forma De volver a entrar Sin humos Navi no se ha movido Todavía Les falta un poquito Quizás de control De medio Pero entiendo Que Simmel Que se lo da Desde Iniesta Menos de un minuto Recargan el humo Palacio Justo por donde No va a entrar Nadie Final contact Va a ser difícil Sin humos Sin flashes Perdón Cabez tiene una flash Además de un moli Va la flash por arriba La flash es buena El entry deluxe también José Luis Tiene que empezar a moverse No ha limpiado bien Con Héctor Bigucera se la va a pegar también Ojo que entran Ojo que entran Sin utilidades Que es lo que decíamos Que iba a ser imposible Hay que salvar a Bit Salvar al soldado Bit No saben que está aquí No saben que está aquí No saben que está aquí Lo están clando en EQZ En EQZ se huele Que Bit está en algún sitio Pero que timing de Bit Que timing de Bit Va a ser Rabi El último equipo En los playoffs del Major Se acabó la penúltima fase Del Major